Buenas amigos, que tal, como estamos? Soy Emi, tercer vídeo de mi canal Y tercer vídeo de El mundo de las botellitas Y bueno Hoy se supone que debería estar aquí solo Pero como dijimos Hipo y yo Que os íbamos a contar Como nos conocimos y tal Pues le he dicho que se venga, que cojones Hipo, Hipo Y si, una vuelta Claro que si, coño Pues nada tío, que ya tu sabes Vamos a seguirme Voy a hacer un pico de hierro Lo primero, como el vídeo será cortito Voy a ir cogiendo Yo hago el pico de hierro Dame hierro Bueno, empiezo Un día Cualquiera, en la vida de cualquier Chaval Que comienza el instituto Fui a clase Cual fue mi sorpresa Que me encontré a este personajillo Yo al principio creía que era Un tontito O así os lo digo Que era un tonto, vamos Que de esto que tu dices Ja, que tonto eres tío Te pego y eres un primo Vale Era tonto Y después resultó que no Que era un puto faida Y después resultó que no Que iba a ser uno de mis mejores amigos Si no el mejor Y poquito a poco Fui conociéndolo Fui conociéndolo Fui conociéndolo Y Él estaba ya En esto de YouTube Metido Era Uno de sus De sus Tareas Porque estudiaba menos Que Yo te lo voy a decir Yo Ustedes Y bueno Empezamos a conocernos Estuvimos hablando Y La verdad es que Para mi Es como si fuera mi hermano Unas cosas Como son Y Poquito más La mitad Uy Uy Cojones Que Que te ha pasado Que no me acordaba Que había Que había Quizás Y cuando he picado ahí Me creía que iba a morir Estoy todo loco Y me creía que iba a morir Madre de mi vida Y esa es la historia Algunos diréis Que es una historia mierdosa Pero Es nuestra historia Cada uno tendrá la suya Exacto Es mi era el que me decía Porque había unos En la clase Que decía Ah Tú no vas a llegar Ni a los mil suscriptores Ni No sé qué Ni queriendo No sé qué No sé cuánto ¿Te acuerdas? Totalmente Y yo era el único Que A ver No es que Fuera El mejor Ni mucho menos Pero era Sinceramente Lo único que creía en él Y siempre creo Y siempre creeré La verdad A ver Y él Si tú me acompañaste En el mapa este De Island De Island No, ¿cómo era? En uno que Había que leer inglés Y lo tuve que leer yo Y yo creo que la gente Diría ¿Con quién se ha juntado El hipo? Porque Madre mía ¿Quién? Algo así era Si Ven aquí Sube aquí Esclavo Sube Tírame Cúpeme diamante Lo que yo veo Que en el primer frasquito Ya tenemos diamante Claro Porque te tienen que dar Una ayuda Ve y tal el árbol Esclavo Yo he hecho Una espada De De diamante Y un pico De diamante Voy a rodear Todo el puto Espavo Aquí estamos Talando arbolitos Quito las hojas También Si Si Y Los poquitos que seamos Perdona Adri Que te interrumpa Decir Hay un Crepe Hay Hay dos Crepes O sea Tres Cojones Está todo lleno De Hace Hace parkour Hace parkour Ahí arriba Eso chicos Que me digáis Los poquitos que seamos Al principio Que os gustaría Que os gustaría ver Como os dije Quiero también Que hagamos vídeo Con ustedes Por lo menos yo Y por lo meteré En alguno No os preocupéis Por eso Que estarán En más de uno Y en más de dos Conmigo Arteo Tranquilo que iré Obligado Porque tengo Amenazas de él Por supuesto Aunque él no quiera Vendrá No os preocupéis Por eso Y ¿Cuánto tiempo hace Que me pediste ayuda? Pues No sé Pero mucho Mucho Desde navidad Antes Mucho No sé el tiempo La verdad Pero hace muchísimo Pero que yo estaba liado Tío Ya Por eso aún sigues Con piernas Claro Tío Ya sabéis que Como no os suscribáis Os parten las piernas Vamos No, vamos a alguien Que os partan las piernas Claro Eso es así No, va Ya fuera de broma Que me digáis En los comentarios Los poquitos que seamos Al principio Como os dije Que Que si Quereis jugar conmigo Que Yo y Ipo Encantado Como siempre En mí para acá Espérate Hay carbon aquí Y decídmelo Yo Y decídmelo Los juegos que queréis Y si vais a jugar conmigo O lo que sea Decidme un juego Que tengáis ustedes Y que tenga yo también Evidentemente Que si no Mal vamos Que si me decís Un juego Que Si yo ni ustedes tenemos Pues No vamos a avanzar en el tema Pégalo Mal Mal Creo que estás Abriendo demasiado No Uy Que te he pegado Pégale Tío Vaya puto Esclavo mierda No 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 mates a esto Que con esto Te puedes hacer Un spawn Para Eso por ejemplo Para la lana Y ahí Hostia Mira Mi cago Qué alegría Además va a ir Pues Un poquito fácil Lo veo yo ¿No? ¿No? ¿No parece a ustedes? Yo creo que sí Un poquito fácil No pero Ya va a estar difícil Cuando tengas que Llegar a A A Lo de eso Me pongo nervioso Ok ¿Por qué? Coño Hay más arañas aquí ¿Eh? ¿Pero de dónde coño salen? No hay nada aquí No ya no Ya no hay nada más Ya no hay nada más Pienes soltar todas las cosas En el resto Bueno ya que ahora Poquito tiempo ¿No? Por desgracia Para terminar el video Para terminar el video Vamos a terminar de ¿Qué te pone? ¿Qué te pone? ¿Pero? ¿Otra araña aquí tío? Pero Me trolean Me trolean Las arañas Lo has visto ¿Eh? Sí ¿No te ríes? No cabrón ¿Serás cabrón? Y yo es que eso Que te odian las arañas Tío Ya te está buscando enemigos ¿Por qué tío? ¿Por qué? Si soy muy buena persona Solo quiero Te está buscando Los héteres ¡Hijos! Te está buscando Los héteres Y solo digo yo eso ¡Hijos! Y si es donde vives Vamos Y yo Yo era el puto vago Hijo de la clase Que le decía Y yo Emi Llévame a casa Totalmente Totalmente Y Que lo tenia Que nota como tiene coche Lo tenia que llevar En el coche A Un metro Tardas más En montarte en el coche Y ir a su casa Que ir andando Pues si Decía Emi Llévame por favor Que no puedo más Que no sé qué Que estoy cansado Y no hacía nada ¡Hola! ¡Hola! Otra araña Mátala No, no Mátala tú Mátala tú Mátala tú Mátala tú valiente No decía que me odiaban a mí ¿Eh? Mátala Venga Yo En serio que me matas Hostia Vaya árbol Que ha salido aquí arriba Ven Tienes aquí Al árbol mesías Sube Al árbol jefe Sí Árbol jefe Madre mía Pues En el siguiente episodio Lo talamos Tío Y en el siguiente episodio Ya no voy a estar yo Vas a estar tú solito Bueno, ahí va Ya lo talaré Tranquilito Yo voy a decir Mis últimas palabras Aquí ya en tu canal Voy a decir No van a ser Digo en esta serie No engañes a la gente Que no le tengáis Muy en cuenta Los comienzos Por favor Los comienzos Sí La verdad es que Aunque no Estoy nervioso Porque Porque es que Él no habla así Yo no hablo así Ya Ya os iréis dando cuenta Conforme vayan pasando Los episodios Y vayan pasando Las series Y Y todo ese tema Que Que yo hablo Hasta por los codos Y nunca he hablado Así de cortado Pero bueno Exacto Y que Bueno Que si lo veis En el próximo capítulo Que está un poco Paraíto Y todas esas cosas Bueno No se lo tengáis en cuenta Yo ahora le voy a dar Unos cuantos consejos Para hacer en el próximo capítulo Como que hace Que construye Y todas esas cosas Lo intentaré No está paraíto Lo intentaré Y las palabras mágicas De Si te ha gustado Hombre Que si te ha gustado Darle a like Que la verdad es que Sobre todo al principio Me va a ayudar Sobre todo A darme a conocer Sobre todo a darme a conocer Poquito a poco Y yo creo Y abajo tiene más araña No Ve tú Ve tú Ve tú No, yo lo voy No tengo ahora No os cuesta nada Es un segundo De vuestro tiempo Y a mí Me ayuda muchísimo Más de lo que ustedes pensáis Y nada más Exacto De pedirnos ya Que yo creo Que ya va siendo hora Y poquito a poco Y voy a dejar aquí Todo mi objeto Eso seguro Iremos haciendo Muchas cositas Y eso Acordaos De dejarme En comentarios Los poquitos que seamos Si somos algunos Lo que os gustaría Que grabásemos Juntos O yo solo Si no No queréis grabarlo conmigo Pues a ver Os agusto Los colores Y como siempre Muchas gracias Por este Por este capítulo Los poquitos que nos hayáis visto Y nada Que nos vemos en el cuarto episodio Ya este Capitán América No estará conmigo No estaré yo solo Y nada Chao Porque yo se iba Despídete Ipo Chao a todos Y cuidaros Te doy mi permiso Adelante Ay Que os cuidéis todos Nada Que eso chicos Que le deis apoyo Chao a todos Cuidaros Y nos vemos en mi canal Chao